17 de diciembre 1982, riego de epidemia y la Unión Federal, la polio, anteriormente bajo control, vuelve para vengar, o sea, el corte es el tiempo. 17 de diciembre 1982. Ah, el guardia inseguro otra vez, hola. Por favor. ¿Ah? Y... Ah. ¿Mmm? ¿Mmm? Que deja pasar a su novia, Elisa, para su Sergio, siempre de... Oh... Oh, te he conocido la capaz que no traiga sus papeles en reglas. Bueno... No puedo defender el amor. Ya. Elisa. Espera. Comeré toda esta mierda. Ah. 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 A ver, entonces. Comeré las tocas. 17 de diciembre de 1982. Militario de 2019. Matilo final. Ispestor. Los ciudadanos de la Unión Federal son susceptibles de propagar cierta enfermedad contagiosa. ¿La polio es contagiosa? No me acuerdo. Tenía que la entrada a todos solicitantes de la Unión Federal. Prosiga con el decomiso de los pasaportes arstoscos pertenecente a residentes de la Región de Alta Gloria Arstosca. Ok, captura. Oh, no. Ayer fue un día glorioso. Cuando apareció ese viejo mierda de Obristal en Jorge. En serio, me cae mal la gente majadera. Ya. 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 No se puede... No pueden entrar si no da la Unión Federal. Acuera. 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 Oye. No. No traigan su enfermedad de Arstosca y pensar que sería algo vino de parte del inspector. O sea, mía. eh, mía, mía. �. Otra,intro. Eh... ehg. ¿Qué, qué pasó con el dibujo? Ehhhh. Ehhhh. ¿Qué más te vale que tengas tu papel en regla? No tienes gafas De hecho en el video anterior Hice una detención muy rara Un tipo Un tipo porque no tenía sus gafas Ah, menos mal Señor Nerobler Kozlov ¿Gloriar a Reales de Repubia? Sí Reynadia, postal, dos meses Borrera Dos meses Turismo 3 de diciembre Debería a su solo O sea ¿Está próximo a vencer el permiso de entrada? No Ya, este tipo Ya Ya ¡Lárgate! 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 ¡Ah! ¿Me vieras a mí cuando estoy de mal humor? ¡Lárgate! 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 ¡Lár A ver, a ver, a ver qué dice reglas. Aquí, aquí sí me pidieron pillo. Está pidiendo asilo. Pero es de unión federal. Y no pueden entrar por el día de hoy. Priorizar las reglas. Aunque no sé si este juego aplica una cosa que se llama... En cuanto a derecho laboral, que se llama el principio de privacidad de la realidad. No sé. Bueno, ahora. Ahora, y el siguiente. Si o si irá a prender para que lado está la fila. ¿Te voy a dejar esto aquí? ¿Qué? Tú enciende mi fuego. Tú, mi objeto de deseo. Tú, otra vez. Me has atrapado. Aprobado. Pon aprobado. Envivizado. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Qué cosas, ¿no? ¡Pilo a lopaje! ¡Ah, qué mierda venía! ¡Trabajo! ¡Trabajo! ¡Permiso tradición! ¡Otra cosa! ¡Ah! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Porque solo permiso de trabajo significa un día más. ¡Asa Juzonka! ¡Eh, eh, eh! ¡Unión Federal! ¡Ah, legal! ¡Con las molestias que me estaba pegando! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡¿Qué?! ¡Ay, por un momento pensé que era ese viejo ese! ¿Qué? Por un momento pensé que era ese viejo de mierda de... ...de Obristar y de Jorge... ...bigote... ...eh, ¿a qué debería ir? ...tránsito, dos días... ...ya, tu tarjeta de identidad está bien, señor... ...sircopeji masiva... ...viene con depresión... ...¿Qué fue eso, eh? ...la vida es una mierda... ...eh, confiscación, reglas, reglas... ...documentos... ...permiso de entrada... ...ay, ojalá de entregar... ...válido está... ...el siglo de oro... ...locidad... ...cisco... ...colequia... ...grestina occidental... ...mapa... ...colequia... ...grestina occidental... ...ciclo, grestina... ...oh, no tengo como cagar a este tipo que... ...que... ...a ver... ...a ver, gente, no respondo por esta locura... ...bueno, este tipo tiene dos... ...tiene... ...para que venir... ...tránsito dos de ella... ...gente... ...eh... ...bueno, este tipo viene con depresión... ...a ver, le voy a alegrar el día, eh... ...ahora, eh... ...yo no respondo por esta tontería... ...toma, toma... ...árgate... ...toma... ...na... ...ya, la... ya, ya, lárgate... ...jió de Correa... ...m... ...altán... ¿Tengo que seguir decomisando al TAN? Si, tengo que seguir ahora al TAN, Orbechbonor, si. Cuidado que ahora me pasé un pasaporte de Arstotzka que estaba vencido. ¿Dónde se te encuentro? Orbechbonor, mujer... Emma Frederiksen. Y este va a ser el último día. Claro, esto tengo que decomisárselo. Aprobado. Y el último. Número de la hoja. Ya, y este debería ser el último. ¿Si? ¿Ah no? A ver, no lo más. Qué raro. Ahí sí. ¡Claro, esperan aquí! Ya de pie. Ah, de verdad. Apuesto que un jefe horrible. ¡Dios jefe horrible! Pero no sé si, pero yo no quiero problemas con el jefe. Va a ser uno acá. Venga, menos aguante que antes, no quiero que ahora me guste. Honestamente, yo tampoco. Típico. 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 Ejemplo. El ministro certificado de vacunación válido que incluya la vacuna contra el apolio vigente otro papel más se entenderá tal requerimiento adorativos extranjeros diplomáticos y solicitantes de asilo o sea para todos se permitirá la entrada a aquellos ciudadanos de reunión federal que presenten tal certificado haya procedores de comienzo de los pasaportes astosco pretension a la región de alta gloria arzóscar ya o sea el caso de unión federal ahora puede pasar si trae nada la 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 como se ve este papel certificado de vacunación ah y el guardia de ver está esperando a su novia enrolló no llegó ayer ya olvidé gritar siguiente ya ahí está la conciencia vacuna viene por turismo tiempo catorce días primero identidad cada vez más papel coincidentes pero cortito si vigencia 30 de diciembre perfecto señorita joana salayeva ya lleva número de pasaportes coincidente recontra coincidente vacunada contra la polio y la rubiona ahí tiene que estar vigente la vacunación de vacunas tres años perfecto y ahora esto esto es joana salayeva turismo catorce días turismo catorce días ya ah yo sé que estaba vencido el pasaporte ya pasele pasele dos tres cuatro como se me cansa la mano del maestro siguiente ella también va curada contra la polio la verdad para todos 27 de enero de 1982 marido de vacuna es tres años vexilio vexilio orbex bono sí 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 para la misma cara de vieja mierda con lente de montura gruesa el mejor mejor altura 162 de datos caro necesitar tarjeta de identidad ya es de ya no es de alta así que no hay que decomisar de nada pasé pero a la gente no no por favor a ella me ayudaría no 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 pero suponerse que no iba a tener todos papeles ay no se como como hace para no tenerlo pero no le voy a entregar esto sergio una espera y echo de menos si esta aqui al lado erisa katsenya ya vaya con su amor ahhh a ver en que hora estoy si si estoy a mi a ver esto hay que verlo no 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 tarjeta de identidad sobrepeso no 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 hasta mal hasta es Este no tiene nada que decir Presidente, de alta alta, hay que confiscar el pasaporte Junaito Seguro que es Junaito y no Juanito Junaito Tropico Dino los nombres, por favor No sé si está vigente Sí, está vigente Contra la polio De alta Guardar el pasaporte y aprobarle la tarjetita Pásenle Ah, espera, creo que no Ah, menos mal ¿Y ahora qué hago? Papelo, por favor Asilo Ah, y de asilo ¿Qué pasa? Hay una moto Oh, pero A ver, uno, dos Ay, 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 ay Installaron la guardia Oh, oye Eso La jornada acabando antes del tiempo de miro Al taquete no Y falta de morir Bien de clase 8 ¿Por qué quiero volver a mudarse a clase 8? Ay, me quedé sin presupuesto para la calefacción Hay que tener más cuidado Ah, y de asilo Ah, y de asilo Atraque coordinado a Gresti Asaltando el no identificado Soltar la medida de seguridad Deportes A nadie le importa Solo hablante de fútbol Conocada cumbre bilateral Este es el menor edificio de Gresti Causa de la discordia Claro, un destino oriental que es de Grestosca Y occidental que es de Corinto Bien a trabajar 19 de diciembre Ahí viene el guardia seguro Gracias por todo Un placer Me alegro Dice que le ponía tu nombre Nuestro primer hijo Qué tierno Pero ya Señor, esa cosa no se puede decidir Te llevará algo a casa Mañana me he destinado a otro lugar Ah, es su último día acá Ah, bueno Fue un placer Espera Ay, no leí esto Combinado Permiso de entrar y tarjeta de identificación En permiso de acceso Prociga con el decomiso del pasaporte Estoscos Ay, me perdí un poquito A ver, cómo sigue la regla Ya, ahora sí puede entrar gente de uno federal Ah, bueno, hay que seguir decomisando la gente Certificado de vacunación Carvalstoyt Permiso de acceso Esto hace mezclar El permiso de entrada Con la tarjeta de identidad Ya, ahora Señor Babrak Carvalstoyt De Imporia Sí, de Imporia Número de pasaporte Coincide 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 ¿A qué mierda? Dijiste que venía Turismo Dos meses Sí A ver Si dejé ya de cambiar las normas Mi hermano entró Una semana Ahora Ah, ya No empecé a reclamar 165 centímetros 67 kilos de peso Peinado de cresta No se ve la foto Válido hasta Si, ya Válido La vacuna contra la poli Está Vigente Señor Babrak Carvalstoy Babrak Carvalstoy Es un keido, no hay pasión de cuero, ya de toma, eh... Pórtese bien ¡Cúrate! ¿Qué quería ahora? A ver... Me voy a pretender aceptar las exigencias de colegio Entregará Crestin Necesario impedir la negociación Permita la entrada al diplomático colegio Antes, confisque su pasaporte Un agente de SIG suplantará su identidad ¿Ya? Pero a ver, ¿qué decía? Confiscar el pasaporte del diplomático colegio... ¿Este tipo es? No La coronavirus rono-mob Rono-mob A la que venía el... Tránsito catorce días ¡Vacunado contra el apoyo! Perfecto Con paquillas, sí, 193 centímetros Eh, eh, no, no, se pasa Podría tener razón, ¿o no? No es usted ¡Fuera! ¿Qué está pasando? Que te va a ir detenido Hola, señorita de cabeza reducida Alina Kuchumoba 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 parece el hombre chocolate Ya, está bien La risa más fijada que me salió Ay, pero ¿Cómo me salió? Kuchumoba Vacunada contra el apolio Sí De Altar Ya, te tengo que confirmar Confiscar el pasaporte Y voy a decir confirmar Coincide, de Altar El estilo oriental Que está bien la coincida Coincidente Coincide Coincidente 58 Coincide Sí, coincide Todo 9 19 20 23 El pasaporte está correcto, está correcto, Darstowska, Alta, Gretil, Oriental. Te tengo que decomisar el pasaporte. Pásale señorita de apellos chistoso. Estación a Varopis. El mismo. Pocas semanas. No tiene el certificado de vacunación. ¿Y por qué no lo piden aquí? Concesión de asilo. Ahí está. Pobrecito, lo siento. Por eso insisto. Tienen que pagar para el certificado. No, tiene que ser gratis. Digo yo. Motivo de viaje. Ah, el diplomático colegio. Ya, entonces. Permitirle la entrada, pero decomisarle el pasaporte. Abro, abro. Cordón Cayo. El niño se llama Cordón. Cayo, cayó el cordón. Polymer. Llamé el número de la nota para recuperarlo, bárbaro. ¡Bárbaro! ¿Y usted señorita de ojos tristes? ¡Mira esos ojitos por favor! No puedo mirar permiso... Y no tiene el permiso de acceso ¿Qué es eso? ¡Ah, por favor! ¡POR FAVOR! ¡Ya! Y no quiero mirar el ojito tristes por favor ¡FUERA! 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 ¡RAPIO! ¡FUERA! 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 ¡RAPIO! ¡Mira! ¡Si lo peor que voy a pasar es que me pusiera ojito de gato con botas! ¿Le he visto otra qué? ¡Adiós! ¡Ah ya! ¡Ya! ¡Cordón cayó con ella! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Me parezco mucho a él! ¡Adiós! ¡Con que me afeite el bigote es suficiente! ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos! Y filmes en la Dora, güey, ya a ver, ¡nos vemos!